Este viernes 4 de marzo Llega a París El festival de la salsa sensual Willy González Y es que no puedo Sacarte de mi mente Willy García La magia de tus besos Me tienen como un loco Willy González No es casualidad Que tú y yo nos encontré Willy García Pero no quiero dormir El festival de la salsa sensual En París Piden más información Una producción de Grupo Latino Te invita La mejor cadena de restaurantes en París La Tabernita Sol y Luna La Suegra Y el último trago La Dos Piden más información Policámica Gracias por ver el video.